El proyecto Poctefa Prometheus tiene como eje temático las fiestas del fuego de los hosticios en los Pirineos, un patrimonio inscrito por la UNESCO en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El objetivo principal del proyecto era transmitir a la sociedad el conocimiento generado en las universidades y centros de investigación en relación con estas fiestas mediante productos formativos y divulgativos. Como principales resultados se ha conseguido la organización de un simposio internacional en torno a las fiestas del fuego de los hosticios y el patrimonio cultural inmaterial de los Pirineos. Material pedagógico que se ha concretado en una maleta destinada a las escuelas e institutos de los Pirineos, un kit de comunicación y señalización para los pueblos que celebran las fiestas y un museo virtual de estas mismas fiestas y todos sus pueblos y tradiciones. Las fiestas del fuego de los hosticios, una tradición transfronteriza, el trabajo entre regiones y estados era un elemento imprescindible. La visión de cada territorio era indispensable para una correcta concreción de las actividades para que éstas fueran representativas y útiles para la comunidad. Sin la cooperación entre países el proyecto no podría haberse realizado de manera adecuada porque las acciones pedagógicas o de transmisión del patrimonio desarrolladas tendrían una óptica fragmentada porque nos gustaría compartir nuestra experiencia y conocer iniciativas similares. El espacio de networking facilitado por el evento será sin duda una buena ocasión para generar nuevas sinergias y posibles futuros proyectos. Gracias. 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 Gracias.